Hola hackletines, yo soy hacklet y en el vídeo de hoy os voy a enseñar en qué os tenéis que centrar para poder remontar vuestras partidas Este vídeo es una aclaración de uno de los puntos que toqué en el vídeo que estáis viendo en la etiqueta de arriba Y hoy tocaremos los adddowns o recompensas Pero, ¿por qué es importante los adddowns? Ahora os lo muestro Los adddowns son la forma más accesible para remontar las partidas Porque aparte de darte experiencia y oro equivalente a una kill que son 300 Te da experiencia y oro extra y no es poca El oro varía dependiendo de lo fedeado que va un oponente Entre 150 y 1000 de oro añadido a la kill Eso es un cristal de rubí 150 de vida extra o una espadón 40 más de daño Y alcanzando medio objeto ¡Eh! Ya sabes En experiencia depende mucho más Pero más o menos con el adddown al máximo Puedes darte hasta un nivel casi completo Esto es muy pero que muy importante si queremos remontar una partida Porque hace que un campeón inútil pueda meterse otra vez en la partida Pero esto no acaba aquí Jugar con un adddown en el equipo enemigo lo más probable es que ese campeón se exponga mucho E intente jugar todo el rato de forma ofensiva Y claramente a nosotros, que somos más inteligentes, se lo castigaremos Nos beneficia mucho Otra cosa que quiero comentar es que si tenemos el adddown en el equipo No estaría mal recordarlo mediante los pingueos No vaya a ser que el equipo enemigo emplee el mismo truco que estamos haciendo Y bueno, que os ha parecido el vídeo Espero que os haya gustado Y recordad Hecletines Siempre con una sonrisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.